Y yo me voy a remitir a las palabras de este elemento Orlando Gutiérrez-Bornat que ha pedido la invasión militar de Estados Unidos en muchas ocasiones, la invasión militar del país donde nació, o creo que nació, no sé, no sé. Bueno, dice, desde las protestas del 11 de julio de hace tres años, los cubanos masivamente protesta tras protesta han salido a las calles para pedir el fin de ese régimen. Vamos a analizar esta frase. En primer lugar, las mayores protestas que hubo fueron las del 11 de julio. Después ha habido, ha habido hace unos meses en Santiago, en Bayamo y en algunos sitios, unas protestas de menor calibre y número de personas y además que han sido respondidas con el diálogo por parte de las autoridades. Y las pruebas están ahí. Los vídeos, las informaciones, no tienen de dónde rascar. Son protestas que si las comparamos con las de cualquier otro país no son nada. Exacto. Y que contrastan, contrastan con la verdadera situación crítica que vive el país. Una situación que llevaría en cualquier otro país del mundo realmente a una explosión social. Pero yo me voy a centrar en el asunto de la protesta. Porque es cierto que la gente tiene derecho a protestar. Pero hay que ver cuáles son las consecuencias de la protesta. Exacto. Porque cuando tú eres consciente de que la situación grave, incluso desesperada, incómoda, que no puedes más, cuando sabes perfectamente dónde está el origen de esa situación y luego te prestas para la protesta contra las autoridades que no han generado esa situación, aunque tengan sus errores, aunque no den la información pertinente en ocasiones, etcétera, etcétera, cuando tú sabes eso y te prestas a la protesta, ¿qué es lo que ocurre? Que individuos como este terrorista utilizan tu protesta para pedir más sanciones que provocan más penurias en tu vida. Y le dan al gobierno de Estados Unidos el argumento para seguir presionando, para seguir sancionando, para empeorar tu vida cotidiana. Y finalmente, lo que ellos quieren al final de todo eso, pues ya sabemos que es que de la protesta por una cuestión doméstica o económica se pase a una insurrección social y a la caída de la revolución. ¿Es así o no es así? Es así, perfecto, lo has descrito, lo has analizado perfectamente. Hay que decir que todas estas personas están, yo diría, o sea, mentalmente, ideológicamente, están plegados a la ideología imperialista. Están plegados a los nacidos o malnacidos en Cuba, le han quitado la capacidad de pensar, no hay alma, no hay sentimiento, ni siquiera para el pueblo, ni siquiera para los vecinos donde se criaron, donde se desarrollaron. No hay una verdadera posición de ayuda, de apoyo a ese pueblo que dice que está sufriendo, que dice que no tiene esto, que la corriente, o sea, todos los males, todas las dificultades tienen en las redes una multiplicación mayor, tienen en las redes, o sea, un campo abonado para incluso la especulación con las dificultades y el sufrimiento del pueblo cubano. Son personas que campean a sus anchas por ahí, con la ventaja que obtuvieron en su momento. Se le está respondiendo, se le está respondiendo firmemente porque es infame que se hable, o una infamia que se hable de las dificultades del pueblo cubano, de las que son reales, pero no mencionan la guerra que ha impuesto el gobierno, la administración de los Estados Unidos. Tenemos una guerra que se ha recrudecido, ya lo hemos dicho, con la administración Trump, aplicando 243 medidas más de recrudecimiento, bloqueo, activando el título 3 de la ley Herb Barton. O sea, una guerra total. Y está dentro de ese componente, dentro de esa guerra, bueno, la guerra comunicacional, la desinformación, la manipulación constante de los hechos en Cuba. Entonces, efectivamente, salen pocas personas, unas pocas personas protestando, en Santiago de Cuba, en Holguín, en Granma. Enseguida estuvieron las principales autoridades del gobierno y el partido en esos lugares, explicando con la población, explicando la situación. Porque es verdad que, bueno, es dura, es dura en este momento la vida del pueblo cubano con esos cortes de electricidad. Pero se explica porque tiene un origen. Y los cubanos y cubanas, conscientes de lo que se está jugando, bueno, sí protestan porque quieren una respuesta. Que se va la luz tantas horas, que si no llegan los alimentos. Pero una vez que reciben la explicación oportuna, precisa, de las autoridades, de los lugares donde se ha producido la protesta, pues ya está. Protesta pacífica, un reclamo lógico en una población que lucha también el día a día para salir adelante. Bueno, no hay represión. Y comparen esto con la verdadera represión que se está produciendo, se produce constantemente, pero se está produciendo en estos momentos más álgidos, en el momento álgido de una guerra criminal, genocida, como impone el gobierno sionista de Israel, no solo a las franjas de Gaza, sino al pueblo palestino. Y hay que ver la represión. Esa represión que hemos visto y vemos en Alemania, en los propios Estados Unidos, el campeón de la libertad, el campeón de la democracia, el campeón de los campeones de porquería, porque todo es mentira, comparen esa verdadera represión y la actuación policial con lo que pasa en Cuba. O sea, hay un doble rasero, bien claro, bien claro, que únicamente las personas que tengan su mente colonizada por ese imperio y por Occidente y por la propaganda engañosa de Occidente, puede creerse. O sea, protesta pacífica con todo lo que está pasando el pueblo cubano y sigue firme y apoyando y defendiendo su revolución, eso indica la fortaleza, la fortaleza del pueblo, la fortaleza de la propia revolución. Y comparen con lo otro, con lo otro. Y la actitud policial, donde no importa tirar a una anciana al suelo, pisotearla. Sin embargo, como hemos dicho en anteriores programas, la prensa, los medios se encargan de dulcificar incluso una represión en todas reglas, incluso el crimen. Lo minimizan, no dicen nada, porque bueno, la democracia, y sigue con el manto, esa es la democracia engañoso, mentiroso, que quieren, quisieran ello, sueñan ello, con aplicarlo a Cuba. ¿Qué existe en Cuba? Pues no. No. ¿Qué existe en Cuba? Pues no.